Tercera estación Cae Jesús por primera vez La cruz yende Destroza con su peso los hombros del Señor La turbamulta ha ido agigantándose Los legionarios apenas pueden contener la encrespada, enfurecida muchedumbre Que como río fuera de cauce, afluye por las callejuelas de Jerusalén El cuerpo extenuado de Jesús se tambalea ya bajo la cruz enorme De su corazón amorosísimo llega apenas un aliento de vida a sus miembros llegados A derecha e izquierda El Señor ve esa multitud que anda como ovejas sin pastor Podría llamarlos uno a uno por sus nombres, por nuestros nombres Ahí están los que se alimentaron en la multiplicación de los panes y de los peces Los que fueron curados de sus dolencias Los que adoctrinó junto al lago y en la montaña Y en los pórticos del templo Un dolor agudo penetra en el alma de Jesús Y el Señor se desploma extenuado Tú y yo no podemos decir nada Ahora ya sabemos por qué pesa tanto la cruz de Jesús Y lloramos nuestras miserias Y también la ingratitud tremenda del corazón humano Del fondo del alma nace un acto de contrición verdadera Que nos saca de la postración del pecado Jesús ha caído para que nosotros nos levantemos Una vez y siempre